Estamos culminando el programa Juegos Deportivos Estudiantiles después de 58 eventos regionales este año en nuestra dirección regional de Juegos Deportivos Estudiantiles más 3 eventos interregionales más una final nacional, un total de 62 eventos y bueno, creo que cumplimos con lo que dictaba el programa, movimos aproximadamente 20.000 estudiantes de nuestra dirección regional en el programa Juegos Deportivos Estudiantiles. Estos son los números que dejaron las actividades en los Juegos Deportivos Estudiantiles en la dirección regional de educación de Pérez Celedón. Fueron 62 actividades en diferentes disciplinas, donde se movilizaron 20.000 estudiantes. Demasiadas disciplinas, muy cargado estuvo el calendario, sobre todo porque este año sí hubo finales nacionales, porque hubo también los CODICAER, los centroamericanos estudiantiles, que eso lo que nos hizo fue apretar un poco la agenda, tener que correr sacando a los clasificados, sobre todo en categoría C. Entonces, esos eventos tenían final nacional y tenían una final centroamericana, entonces teníamos que correr un poco. Entonces, como lo dice usted, desde febrero empezamos el programa prácticamente con los primeros, lo que es atletismo, con lo que era campo traviesa, y hoy estamos cerrando ya con lo que es Fútbol Sala. ¿Por qué cerramos con Fútbol Sala? Bueno, porque ya Fútbol Sala no tenía una final nacional como tal, ni tenía centroamericanos, entonces el programa lo que hace es acomodar los eventos que tienen centroamericanos y finales nacionales de primero, y luego sucesivamente vienen los otros que son solamente regionales. La participación es importante y por ello se motiva a que continúen adelante con este tipo de participaciones.